La Cita de Hoy es del Libro Un Profeta Moderno Responde Tus Preguntas Clave Acerca de la Vida Por Sri Harold Klem Necesitas hacer dos cosas urgentemente Haz algo que disfrutes que no requiera de esfuerzo Y que sea tranquilo Y haz algo especial por alguien más todos los días Música Música Gracias por ver el video.